Doctora, yo escucho el programa todos los días, me identifico con este tema. También soy una persona que ha vivido mucho y se ha lastimado mucho en sí misma. Pero tuve que vivir muchas cosas cuando pequeña, no conocía a mis padres y viví de casa en casa. Hasta viví con amigos de mi familia. Fue muy difícil para mí y creo que soy una persona que no puede lograr cosas en la vida porque no tiene nadie que le quiera. ¿Qué usted me dice en su programa? Lo primero es, mira, ese pensamiento repetitivo, no tengo a nadie que me quiera, no tengo a nadie que me quiera. En realidad, por más que te quieran, no lo vas a ver porque tú estás convencida que nadie te quiere. Eso es un pensamiento muy destructivo, ¿no entiendes? Es un pensamiento disfuncional, tóxico, mi niña. Claro que sí que tú tienes personas que te quieren, que te admiran. Bueno, ahora, también tienes que entender que cada ser humano tiene su forma de demostrar afecto. Ahora, también debo de decirte, como lo dije al inicio, fíjate como tú no fuiste criada por tus padres, tuviste esa ausencia, esa carencia. Y claro que eso se va a reflejar en el mañana. Claro que eso se va a reflejar, pero yo estoy segura que hubo personas importantes en tu vida. Yo lo sé. Lo que no te puedes quedar rumiando es, yo no tuve a papi y a mami, entonces como yo no tuve a mi papá y a mi mamá, las cosas no me salieron bien y ya yo me fastidio en la vida. No. Ojalá puedas ir a terapia y en tu caso tiene que ser terapia familiar. Oíste, aunque vayas tú sola, debe de ser terapia familiar.